¡Hola! Acabas de aterrizar en Adéntrate a lo Indómito, un podcast para conocer qué ocurre detrás de las cámaras cuando la ciencia llega a la selva. Mi nombre es Sara, soy bióloga, divulgadora científica y la persona que está detrás del proyecto conocido como Brutal. Prepara las maletas, que empezamos. Hoy vamos a hablar de serpientes. A mí me flipan, pero entiendo que... bueno, no lo entiendo, pero mucha gente no la ve con los mismos ojitos. Aunque deberían. Es muy probable que hayáis leído cosas tipo estos titulares que salen muchas veces que dicen serpientes atacan a corredores y ciclistas. Cuidado si vas por el parque que hay serpientes. Vale, tranquilos y tranquilas, runners. Podéis seguir con vuestros entrenamientos porque las serpientes no están ahí al acecho para lanzarse a vuestros tobillos. Tienen cosas mejores que hacer. Una serpiente y en realidad cualquier animal, solo atacará porque esté cazando, por hambre para alimentarse o por miedo. La historia esta de que la serpiente se estira a tu lado ahí en la cama para medirte y calcular cuándo puede comerte, eso es leyenda urbana y es totalmente mentira. Vale, eso es falso. Así que descartamos la opción de que nos ataquen por hambre. Solo lo harán si se siente amenazada de alguna forma. Es decir, si nos encontramos una serpiente, solo tendremos que dejarle espacios para que se vaya y no se sienta acorralada y ella esté tranquila. Es más, quien sale al campo a buscar serpientes sabe que hay que ser muy rápido o rápida para sacar una buena foto porque la serpiente se escabulle súper rápido. Además, si me estás escuchando desde España, pocas probabilidades hay de que realmente si te entra, por ejemplo, una serpiente en casa sea justo una víbora. Lo más normal es que sea una serpiente totalmente inofensiva. Ante la duda siempre se llama al 112 y le comunicamos que tenemos una serpiente en casa. Digo más, son beneficiosos para el ser humano. Al alimentarse de roedores, controlan la población de esto. Y como cualquier especie, cada serpiente tiene su propia función en el ecosistema. Bueno, el título del podcast es Veneno. Y eso es porque hoy tenemos de invitado a un biólogo, el petólogo, que ha participado en varios proyectos tanto divulgativos, de educación ambiental, como de investigación y conservación para proteger a las serpientes. Ha trabajado precisamente con serpientes venenosas. De ahí el título. Cada día está, además, más enamorado de ellas, incluso después de todas las cosas que nos va a contar que le ha pasado. Él es Sherry Bocari, hacemos maletas y nos vamos hasta Pakistán para que nos cuente su historia. Hola Sherry, ¿qué tal estás? Muy bien, Sara, ¿qué tal? Me alegro un montón de que estés aquí. Muchas gracias por tenerme. Encantado de estar aquí. Como eres como nuestro aventurero de las serpientes, que eso siempre llama mucho la atención, quería preguntarte para que realmente la gente sepa un poquito más qué es lo que hace un herpetólogo o alguien que realiza tu trabajo cuando va al campo. Entonces la primera pregunta que te quería hacer es si tú cuando tú vas al campo tienes la serpiente ahí esperándote, como suele parecer en los documentales, que se ve la serpiente súper cerquita, todo el tiempo súper intrépido todo, o eso requiere de que tú camines un poquillo más. ¿Cuánto tiempo tardas en encontrar a la serpiente si hace rastreo o seguimiento? Mira, en eso tengo una envidia enorme a los que se encuentran a serpientes así, tal cual, dándose un paseo con la bicicleta o un senderismo. Tengo una envidia enorme porque depende un poquito de la localización, depende un poquito también, yo creo, en mi punto de vista, de la suerte de cada uno. Porque puedes ir a un sitio de un hábitat súper cuadra todo lo que tiene que tener para que haya una serpiente ahí y puedes pasar siete horas y no encuentras una. Entonces luego vas de repente a tu habitación, a tu tienda de campaña en la estación biológica y te encuentras una serpiente abajo de tu cama. Entonces es como en plan depende del momento, depende de la situación, pero cuando vas allá afuera no esperes que te vayas a encontrar alguna. Así de repente como lo ponen en la televisión. En la televisión están ahí pues buscando seis horas, como cuando fui a Uganda a hacer el documental de serpientes vellonosas, pues estuvimos un día, una serpiente, estuvimos buscándola durante siete horas, encontramos una y la grabamos como si la acabamos de encontrar. En cambio, otra, la encontramos en un árbol encima de nuestro acampamento. Entonces nada más despertarnos, miramos para arriba y había un acentro. Entonces depende de la situación. Ah, es que quería salir en el documental. Que lo has dicho así muy de paso, como muy rápido, el documental que fui a grabar hacía Uganda. Cuéntame un poquito más de eso. ¿Qué es eso del documental? Pues el documental lo lleva Living Doology. Yo simplemente he participado en ella como es que ayuda a buscar a serpientes y controlar un poquito a los animales, que se porten bien mientras están grabando. Y básicamente es un poquito el objetivo de este documental es demostrar los hechos reales de la serpiente, no las exageraciones y fantasías que hay hoy en día en estos programas de hoy en día, de reality shows. Entonces lo que están haciendo básicamente están enfocándose mucho en serpientes venenosas y han decidido hacer un documental sobre las serpientes más venenosas de Uganda, que también tienen un gran papel en el tráfico ilegal de animales. Son la víbora de gabón, la mamba verde, son animales, serpientes muy populares y por lo tanto tienen una gran demanda en el mercado. Y de Uganda pues están importaciones masivas. Entonces también, aparte de mostrar estos animales, pues es un poquito tocar también en el tema de la presión que están sufriendo por el tráfico ilegal de los animales. Has dicho ahí unas especies y estás hablando de serpientes venenosas y tú sabes, porque cada vez que das una charla, pido por favor que cuentes esa experiencia tuya, porque aquí donde escucháis a Sherry, puedes ser la persona que conozco con la sangre más fría y que es capaz de mantener la calma en esos momentos en los que hace falta. Y siempre le pido que cuentes y hoy te va a tocar porque quiero que el oyente lo sepa y lo escuche. Esa anécdota de aquella aventura con aquella serpiente en la que, bueno, que era venenosa y que tuviste alguna incidencia. Sí, la verdad es que fue un poquito inesperado, porque tengo demasiada confianza a matar, entonces es mejor tener, nunca se puede tener demasiado cuidado. Entonces tengo, pero tengo un poquito de confianza a mí mismo de que si veo a la serpiente, es muy poco probable que me mate, porque tengo mucho control y estoy totalmente enfocado en el animal. Pero a esta serpiente no la vi. Entonces, tal como pasó, que le gusta mucho azar a la historia, estaba en Tailandia investigando el comportamiento ecológico de las cobras reales, la Ophiophagusana. Y vamos, se basa la investigación en capturar serpientes, meter las bases de transmisores en el cuerpo y luego soltarlas y seguirlas mediante radiotransmisión durante, vamos, hasta el fin de la vida del animal o del transmisor o que la perdamos, o vamos, que dejemos, pero vamos, la investigación sigue en pie todavía hasta esta fecha. Y pues se basa en ir varias veces al día, a salir al campo, a buscar la coba real y tomar los datos medioambientales de dónde está. Y claro, eso lleva bastante tiempo porque a lo mejor la coba real no se ha movido porque va vía GPS y apunta a dónde fue localizada la serpiente la última vez. Entonces, vas al último punto donde estaba y si sigue ahí, pues genial, toma los datos y estás terminado en 15 minutos. Cuatro horas después se toca el siguiente. ¿Qué pasa? Que si la cobra se ha movido y son capaces de moverse kilómetros, vas al punto de último donde has encontrado la última vez la segunda cobra y no está. Entonces, tienes que buscarla y puedes estar ahí cinco horas perfectamente buscándola. Entonces, si la encuentras cinco horas después, dos horas después tienes que ir a por el siguiente. Entonces, al final, si no la encuentras y tardas mucho en encontrarla, la última toma es por la noche. Y eso, la verdad, es que en una selva donde hay tigres y tal, acojonan un poquito. Así que intentamos... Claro, no es algo agradable. No, entonces intentamos hacerlo lo más pronto posible y encontrarlo lo más rápido posible. Entonces, yo tenía esas prisas y tenía que ir a rastrear una de las cobras reales y era en el primer mes. O sea, durante el primer mes, pues vas a acompañar con un veterano y te va enseñando cómo hacer las cosas. Luego, después del mes, pues ya esperando que hagas esto tú solo. Entonces, era mi primera salida y tenía prisa porque sabía que parré mucho y no soy muy... No suelo ser muy nocturno, excepto cuando tocas. Pero entonces intento hacer las cosas con prisa. Fui con prisa, tenía que ir al baño primero, entonces voy rápidamente al baño y luego... Y luego voy rápidamente a arrastrar la cobra. Voy al baño, regla número uno de ir al baño en mitad de un... O sea, donde sea, en mitad de la selva. Estación biológica o hotel o reserva, lo que sea. Y yo lo hago siempre, por tu culpa. Ahora voy mirando siempre. Mirar donde puedas, donde puedas. Vamos, en cada esquina. Debajo de trete, de prate de trete, debajo del asiento, las toallas, sacudirlas, todo. Porque yo en mi experiencia he encontrado escorpiones y he encontrado arañas, ¿sabes? Entonces, pero como tenía prisa y llevaba un mes haciendo de eso y no encontraba nada, entonces ya era como en plan, ¿qué va a pasar ahora? Entonces, agarro el rollo de papel higiénico, se me cae y va muy irónicamente, vamos, muy debidamente rostrando hasta detrás del retete y sin mirar, agacho y pongo la mano detrás para agarrar el rollo de higiénico. ¿Y qué pasa? Que hay una serpiente ahí, una cora lástica, una serpiente sorpresa, y que me muere. Siento el morrisco, levanto la mano y veo que la serpiente sigue colgada de mi dedo. Tengo un sacudido, la serpiente se cae al suelo y empieza como a, pero como el suelo está hecho de azulejos, pues que eso causa que la serpiente respale. Entonces está como muy bien, no sé, intentando huir de mí, pero no es capaz de huir. Y mientras tanto, yo ahí pensando, mierda, 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 me ha mordido una serpiente venenosa. Bueno, una serpiente que no sé qué es. No sé qué es. Entonces, aquí en Tailandia hay 175 especies de serpientes, un tercio de ellas son venenosas, que ya es un buen número, y esta podría ser una de ellas. Muy bien, a ver, ¿qué serpiente es? Me quedo ahí con mi morredura ya infligida, pues estoy ahí mirando a la serpiente en plan... Panorama chugo. Esta especie me suena... Uy, pero estaba levantando la cola roja. Es un típico comportamiento de una coral asiática, que es levantar la cola roja. Bueno, las escamas ventrales, las escamas de abajo, son de un rojo brillante, y eso es signo de aléjate de mí, soy venenosa, te voy a morrer. Te puedo morrer. Y eso lo sabía. Y en cuanto había hecho, me puse unos espalos de punta, y dije, mmm, niñera, escaleosis, coral, asiática, nos ha estudiado, nos ha molde su veneno... Lo mismo, la hemos liado. Pero luego dije, no, pero espera un momento. Hay una serpiente inofensiva, la serpiente Cuclis, del género oligorón, que hacen lo mismo para que la gente, los antepredadores, sienten que es una coral la dejen en paz, pero es inofensiva. Tienen los dientes muy largos, pero es inofensiva. Entonces, estaba mirándola un rato, un minuto o dos, y dije, no, no se puede ser una Cuclis que yo haya visto. Entonces, agarro un tupperware que estaba ahí para el jabón, para la pastilla de jabón, y esto a la pastilla. Había un rollo de papel higiénico vacío. Aplazo el rollo para poder empujarla dentro del tupper y cubrirla. Y me lo llevo a mi supervisor. A todo esto no he ido al baño. Ah, eso nunca me lo habías dicho. Eso es una información nueva. Eso es que nunca he llegado a ir al baño. O sea, encima ni puedes ir al baño tranquilo, después de que te has mordido. No, esto ya viene después, pero aún no he ido al baño. Me parece encomiable el hecho de que estás en esa situación y dices, no, venga, vamos a pensar con la mente fría. Voy a coger la serpiente. En vez de decir, no la quiero volver a ver, voy a guardarla. Y bueno, ahora explicarás el porqué hay que guardarla. Continúa, continúa. Sí, porque, vamos, la regla de oro es cuando te muerdas una serpiente minosa. Y es más, antes de participar en esta investigación, me entrevistaron los del equipo. Y es una de las preguntas. Cuando te muerdas una serpiente minosa, estás en un día en hora donde no hay cobertura, ¿qué haces? Le ha gustado mi conversación. Vamos, es que la regla número uno del oro es que cuando te muerdas una serpiente, que no funda el pánico. Hay que estar tranquilo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero depende de la situación, depende de la persona. Como tú dices, yo lo tomé bastante tranquilo, incluso me sorprende a mí mismo. Pero hay que estar muy tranquilo. Entonces, porque cuando se piensa, cuando entra en pánico, pues empiezan a, aparte de acelerar la adrenalina y acelerar el pulso de la sangre, donde va circulando el veneno, pues aparte de eso es que no piensas bien. Entonces, tomar decisiones bastante drásticas y cuando estás tranquilo puedes pensar bien en cómo tomar. El tiempo es oro, pero tomando bien el tiempo es casi igual de importante. La serpiente, claro, estamos en Tailandia. Yo no sabía qué serpiente, bueno, no. Tenía una idea de qué serpiente era, pero no estaba seguro, entonces me lo capturé. Y cuando te muere una serpiente que no sabes qué es y no sabes cómo explicarlo a los que te vayan a administrar o te vayan a hacer tratamientos, no sabes qué es, pues es mejor llevarlo vivo para que vean qué serpiente es. Porque en Tailandia, a lo mejor, no entienden cómo lo estoy describiendo en inglés y me ponen antiveneno de una víbora malaya, un caloselasma. Perfecto, ya combo perfecto. Y eso ya me mata también. Así que me lo capturé, pero eso no estaba pensando en plan tengo que llevarle esto al hospital para que vean qué serpiente es. No, no. Yo quería saber qué serpiente me ha morido, entonces le capturé con eso. Fui a mi supervisor, digo, Max, me ha morido una serpiente. Y me dice... No, perdón, perdón. Digo, Max, he encontrado a esta serpiente en el baño. ¿Me puedes decir qué serpiente es? Por interés científico, simplemente. Sí, sí, sí. O sea, es por curiosidad de ciencia, por la ciencia. ¿Me puedes decir qué serpiente es? Le abrí el tupper y dices... Tía, serio, esta es una coral, ¿a qué pica? Que en los dos años que llevo aquí trabajando no he nunca visto uno. Y yo digo, joder, qué suerte mía, mi primer mes. ¡Qué bien! Y ya con todos los celos de punta del cuerpo dije... Dice, es una coral, no es una cúpula. Y dice, no, 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 mira, controla... Él controla la ilusión. Dice, no, no, mira cómo levanta la cola, la cola rosa. Esas patrones... No, 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 definitivamente una coral. Que él tenía la ilusión de la ciencia. Tú tenías el miedo de que llevabas su veneno dentro. Y que no sabía cómo decirle, en plan, uno de su equipo a lo mejor cae muerto. Ha sido mordido. Le dije en plan, me han morrido. Y dije, darte puta coña. Y dije, no. Y el señor Dero, en plan, yo le digo, voy a enseñarle los dos puntos de la mordedura. Pues yo tenía el Dero como una motilla. Y, vamos, no le hacía falta explicaciones, lo vieron claro. Los siguientes que hicieron era, me dijeron que me quedase tranquilo, sentaste en la silla. Fui el primero, no solo fui el primer caso de mordedura de esa estación biológica. Entonces, nunca habían tratado con ese caso antes. Perfecto. O sea, todo indicaba todo positivo. Todo positivo. Tuvieron que revisar todos los protocolos de dónde llevarme, tal y cual. Entonces, descubrimos qué especie era también. Y descubrimos que soy el primero en que haya sido mordido. O sea, que no hay ninguna anécdota de una mordedura de esa serpiente antes de la mía. Entonces, no sabíamos qué síntomas me esperaban. No sabíamos que me podría pasar los siguientes cinco minutos. Así que yo estaba súper tranquilo, sentado. Mientras mi supervisor iba a buscar, a seguir el protocolo, a buscar a alguien para que me lleve al hospital, que era otro miembro del equipo. Me decía, oye, ¿qué necesitas para el hospital? Digo, pues mi cargador es móvil. Y, uy, porque no sé cuánto tiempo voy a estar ahí. Así que me empaquetaron y me llevaron, vino a un coche. Y me recogió y me llevó al hospital más cercano, que no podía tratar, que eran como 45 minutos. Y... Madre mía, a mí me da algo. O sea, yo no sé cómo aguantaste eso. Y ahí... Con esa tranquilidad. Porque es que encima tienes la incertidumbre de que no sabes lo que te va a pasar. Ese era el gran miedo que tenía. O sea, si me moriese, pues a lo mejor una vibra de rúsel, una cascabel, aprop, diamantina... Cualquier cosa. Cualquier otro animal, serpiente, que sí sabemos qué sintomas tiene, aunque sea 100% letal. O sea, por ejemplo, la rúsel, lo vas a pasar fatal, aunque sobrevidas. O igual pierdes un apéndice y a mí me ha morrido en el dedo. Me muere una rúsel, una víbora de rúsel en el dedo, lo pierdo seguro. Entonces... Pero sabiendo eso, me quedo un poquito más tranquilo. Pero tú sabes qué parte del cuerpo vas a perder. Exacto. Tú sabes las consecuencias. Tú sabes lo que va a pasar, más o menos, en cada segundo que va pasando estos momentos. Pero con esta, que no sabemos nada. Entonces no hay ningún estudio de esta especie de su veneno. Había estudios del género coral asiático de Kaliopsis, pero hay dos tipos. Bueno, luego ya llegaré en otro momento en detalle. Oye, pero hay unos que tienen las glándulas pequeñas de veneno y otras que tienen las glándulas grandes de veneno. Se han estudiado las de grande. Las de pequeñas no se han estudiado todavía. Entonces, sin saber qué tipo de veneno uno piensa que al ser el lápido de la familia de las cobras, pues son neurotóxicos. Y efectivamente, mis síntomas están siendo bastante típicos de un veneno neurotóxico, pero que no sabemos exactamente qué me va a pasar y cómo es severo la morredura. Entonces, en el coche ya empezaba a sentir dolor en los articulógenos del dedo. Empezaba a notar que me costaba tragar saliva, que me entumecía un poquito la garganta, los ojos. Empezaba a entumecer a los mismos un poquito también los párpados por rebajos. Y eso es típico síntoma de una morredura neurotóxica. Empieza de la cabeza y va para abajo. Entonces, cuando estaba sintiendo eso en el coche dije, game over. Game over, pero mira, no me arrepiento de nada. He hecho todo lo que me gusta. Así que, ¿qué será, será? Y cuando llegué al hospital, pues me empecé en vigilancia, bajo vigilancia, con tubito en la nariz, tubito para dilatar mi vía por venas. Y administraron antibióticos y antihistamicos porque no tenían antiveneno. Y dijeron que había un antiveneno en Taiwán que funcionaba con las cobras de ahí y que podría funcionar con la coral. Pero dijimos, mira, mejor si mis síntomas se vuelven peores, entonces lo administramos. Pero si no, vamos a ver cómo el colífero. Y... Dices, si mis síntomas se volvieran peores, pero tú ya habías pensado game over. O sea, realmente estabas muy mal. Peores, me refiero a que ya se me padizan los brazos. O sea, ya no podría respirar. Vamos. Ya. Y... Pero fui... O sea, dos días que llevo en el hospital, pues con cada media hora más o menos se me iban minorando los síntomas. O sea, entonces al segundo ya vieron que ya me había recuperado. Tenía todavía dolores en la articulación del dedo. Pero se me bajó la hinchazón y volví a recobrar. O sea, se tiró ahora bajo los ojos y la garganta y tal. Entonces me... O sea, me dejaron medio en la alta. Y volví a la estación. Estuve una semana en plan descansando. Y luego volví otra vez fuera a trastrar copas reales. Y en base a esto... Claro, porque las ganas no se te han quitado. ¿Veis? Las ganas de serpiente, como vemos, no se han defumado. No, no. No, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Me dan más ilusión todavía. Y no, pues más que nada me sirven para descargar a la gente. Digo, una morredura de serpiente, que es lo que estoy trabajando ahora en el proyecto actual. Que una morredura de serpiente venidosa, si se ataca a tiempo y de moro debido, se puede sobrevivir. Y es tratable. Entonces, no es el fin del mundo como yo había pensado en el coche. Así que... Y encima... Sí, pero tuviste pasar tu vida. Sí, encima... Tuviste ya... En fin. Eso que te dije antes, que no fui al baño en ese momento, tuve ganas de ir cuando estaba bajo vigilancia. Pero no me dejaron ir al baño, tenías que estar allí en la cama, así que me dieron la botellita con tubo y ese tipo de botella de tubo para que hagas pija ahí dentro. Y yo digo... O sea, encima que estás al borde, tienes que hacer pipi así. ¿Así pis bajo vigilancia? No. Entonces, ya como en el segundo, en el siguiente día en mi habitación de hospital y así, pero ahí tuve unas ganas atroces y no me salía para nada. Así que nada. O sea, la serpiente te ha picado la mordedura, tú puedes mantener la calma y sigues adelante. Pero ya lo del pis, ahí ya hay que pensárselo. Seri, has hablado de, que te lo quería preguntar además, del proyecto nuevo, porque como hemos dicho, que te has quedado con ganas de seguir adelante y a tope además. ¿Nos podrías contar un poquito por encima ese proyecto que tienes pendiente por Pakistán? Sí. Bueno, Pakistán es un país que las personas apenas conocían hace años. Algunos me decían, eh, ¿Pakistán? ¿Dónde? ¿Qué? Pero por varias noticias, pues algunas buenas, otras no muy buenas, pues ha salido un poco más a la luz lo que el país Pakistán existe. Es un país que está... Está en el mapa. Está el vecino con India. Está entre Afganistán e India. Bueno, también toca un poquito de Irán. Y no hay muchos proyectos de conservación o investigación ahí. Hay algunos en plan, dicen, sí, hay algún proyecto de conservación de esto y tal, pero básicamente esto con... ¿Cómo se dice? Un poquito... ¿Cómo da la palabra? Chapuza. Está hecho un poco chapuza. Vale. No hay ninguno en plan... Está hecho de aquella manera. Sí. Ya. Con unos intereses un poco más personales y no por el medio ambiente. No se debería ver. Entiendo. Y menos con las serpientes. En las serpientes, pues hay muy poco respeto. Hay un miedo que va pasando de generación en generación. Prácticamente por cuentos que cuentan en los poblados, de los padres, que ven en la tele y tal. Y aquí, pues en España, pues sí, se matan serpientes y tal, pero es muy raro ver... O sea, se están viendo muchas fotos de serpientes vivas. Pero la gente me pregunta qué serpiente es y la serpiente está viva. No es muy buena la foto porque está un poco lejos, pero bueno, es mucho mejor que la alternativa que es lo que veo en Pakistán, que siempre es una serpiente muerta, colgada a un palo y la cabeza aplastada por ese palo con la que está colgada. Ninguna foto, yo creo que solo una de los dos años que llevo trabajando en esto, dos años y medio. Y a diario, casi a diario, me mandan fotos de ahí, en plan, oye, ¿qué serpiente qué es? Y solo una, creo que he visto, que me mandan una foto con la serpiente viva. ¡Guau! Es una cantidad enorme. O sea, la proporción es impresionante, no me lo esperaba. Es enorme. Y no solo eso, ya lo tocaré un poquito más en una charla que voy a dar muy pronto, pero bueno, ya lo he dado a pesar. Y que, bueno, es una cantidad enorme y es que encima, incluso a nivel nacional, lo que es la IUPN, no hay un análisis, no hay un análisis 100% actualizado sobre el estado de todas las serpientes del mundo. O sea, lo que están ahora en el Berlis, todos estos datos, son de unos años atrás, creo que 2004. Entonces, no sabemos en qué estado de conservación están las serpientes ahora en el mundo, mucho menos en Pakistán. En Pakistán... ¿Y las especies están reconocidas? Por preguntarte, ¿crees que hay especies que aún no están descritas, por ejemplo? Yo estoy casi seguro que sí, porque hay zonas en Pakistán que no es muy recomendable ir por zonas porque básicamente ahí el gobierno no pisa. Y es todo sobre la ley del tribu, básicamente. Entonces, tienes que ir con una persona que sabe de ahí, que sabe hablar con la gente de ahí y tal. Entonces, es muy difícil organizar una expedición a ciertas partes del país. En eso también estoy trabajando, consiguiendo contactos con distintas personas que están con ese interés, aunque no sean un interés tan grande como mío en la conservación de serpientes, pero sí he tenido ese interés en ayudarme en buscar serpientes y tal. Y mi objetivo en Pakistán, básicamente, es ayudar a la conservación de serpientes, empezar básicamente un centro espetológico donde podamos iniciar una conservación específica de especies, prioritariamente especies que necesitan ese empuje. Entonces, como la pitón india, el cocodrilo muger, el balutri, estos dos están en la lista roja. Pero claro, en el estado de conservación aún no estamos muy seguros de cómo están en Pakistán. El cocodrilo seguro que está muy grave porque la gente los caza así sin vergüenza. Porque los cocodrilos están en lagos que pertenecen a terrenos privados. Y esos dueños de los terrenos organizan safaris para que la gente vaya allí a cazar a cocodrilo. ¿Organizan safaris tipo cuando se organiza una cacería y tú puedes contratarlo e ir allí a cazarlo? ¿O simplemente que los cazan porque les estorban, porque es peligroso? No, viene uno diciendo, oye, quiero cazar a un cocodrilo. Pues dice, ah, pues tengo unos en mi lago, ven aquí y caza a todos los que quieras. Ah, claro. Perfecto. Vale, vale. Entendido. Así que hay toda una mafia ahí. Y el gobierno no puede tocarle. Es divertido. Vamos, no sé si no pueden, pero no quieren. No quieren barrar, no pueden tocarle. Porque es una persona privada y tal. Ah, no. Ahí se mueve mucho la mafia. Pero bueno, volviendo otra vez a mi objetivo, primero es la conservación de especies en peligro, tanto los que están en un estado más de alarma como los que no. Pero con una prioridad en los que tienen un estado alto en peligro, que tipo de la red list. Segundo es ayudar un poquito, crear un poco de investigación, que los investigadores nacionales como internacionales puedan usar este centro como un sitio donde puedan llevar a cabo su base de operaciones para investigaciones. Tanto tomar muestras para ADN, para molts, para tomar análisis molecular de los especímenes que tengamos en cautivia, en cría, y para no tener que cazarlos completamente de libertad, prácticamente. Y lo tercero es la parte educativa. Con las serpientes, los reptiles que tengamos ahí, demostrar a las personas que efectivamente estos animales no te van a morder la cara nada más veces, como ellos sientan. Ah, no. No saltan las serpientes a los tobillos y esas cosas. Bueno, a la cara, al cuello. No, no. Yo siento en la cara. Me quedo más tranquila. Entonces, darle un poquito de charlas educativas y tener ahí algunos especímenes para que la gente los vea, vean cómo son. Porque la gente, en cuanto ve a una serpiente en la calle, ni se paran a mirarlo directamente o huyen o mandan a alguien que le dé un palo. Entonces, que tengan la ocasión de ver cómo son en realidad. Y luego las tardas educativas, pues para que la gente comprenda que no es un animal al que tengamos que temer. Y pueden ser... O sea, podemos cambiar el temor por respeto. Y se puede dejar en paz. O en el caso de Pakistán, que pasa mucho, entran en casa. Entonces, se pueden acorralar a un cubo o una bolsa o llamar a alguien especialista que los capture, pero sin matarlos. Y a eso voy a mí. Pero también a eso voy a mi último objetivo. Es entrenar los equipos de policía, de rescate. Que normalmente son los que son llamados a tratar con este tema. En manejar serpientes sin hacer daño a animal ni a ellos mismos. Y sin tener que matarlas. ¡Guau! Pues que bien, Sheri. De verdad, ojalá, ojalá, ojalá salga todo adelante. Me encanta que vayas a hacer ciencia allí y que intentes hacer conservación, educación. Y más sabiendo un poco como tú sueles trabajar, que sé que vas a estar directamente implicado con la gente local y todo. Así que ojalá, ojalá te vaya genial. Ya para cerrar, para las personas, porque lo mismo quien nos está escuchando, se está planteando en un futuro hacer algo de herpetología, dedicarse a esto. ¿Qué consejo le darías a esa persona que nos está escuchando y que quiere dedicarse profesionalmente a la conservación o incluso especialmente a la herpetología? Pues, básicamente, hay que tener los conocimientos básicos de estadísticas y porque la herpetología es una rama de zoología en la que hay que hacer mucha investigación. Tanto del comportamiento animal como molecular y tal. Entonces, el conocimiento básico que te lleva de la carrera de zoología te va a venir muy bien. Entonces, si puedes sacarte la carrera de zoología, vea por ello. Si no, pues, mientras intentas sacarte la carrera de zoología, pues, cuchillo es así de herpetología. Que sean buenas, que tengan un... O sea, no es que tengan información que lo puedes encontrar en internet, básicamente. Es que tengan información, o sea, que aprendas. Entonces, hay muy pocos cursos aquí. Yo ahora mismo no sabría ahora mismo... Porque uno que sí tenía en mente, pues, ya no lo hacen. Entonces, no sé ahora qué cursos habría para mí. Nada, nada. No te metas en el lío. No te preocupes. Entonces, pues, cursos de herpetología, interés y, sobre todo, la práctica. La experiencia práctica es casi tan importante como la teórica. Y, en muchos casos, la práctica es... En este caso, la práctica te lleva un poquito más lejos que solo la teórica. Y a mí me preguntaron en muchas expediciones que estoy participando. Esta es mi primera en Pakistán. Esta es mi primera en que soy yo mi dueño, básicamente. Entonces, pero en muchas anteriores me preguntaron, oye, ¿tienes alguna experiencia manejando serpientes venenosas? Como, no, y tal. Y, aunque tengas experiencia en serpientes no venenosas, con el tiempo, pues, con un buen mentor, pues, vas practicando dentro de la expedición. Puedes ir practicando y, al final, pues, vas aprendiendo. Pero, dan mucha importancia en que sepas, al menos, el manejo de una serpiente, aunque no sea venenosas, o a un lagarto y tal. Si no tienes esa experiencia, pues, el que tenga la experiencia práctica va a pillar el puesto primero, básicamente. Entonces, dan mucho más enfasis en que tenga experiencia práctica que de teórica, pero, vamos, los dos, ambos, son importantes. Pues, muchísimas gracias, Sherry. Creo que, después de haberte escuchado, queda un poquito más claro qué es o cómo es realmente una expedición y lo que te ocurre cuando te vas a la selva y, en tu caso, con las serpientes. Así que, nada, muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí. Muchas gracias a ti, Sara. Un beso. Un saludo. Chao. Pues, hasta aquí el programa. Espero que hayas aprendido un poquito más sobre cómo es el trabajo de verdad de un herpetólogo. No os creáis todo lo que venden las películas. Muchas gracias por oírnos y suscribirte a este podcast, que pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza. Seguimos en contacto a través de arroba brutal barra baja blog en Instagram. Se admite en comentarios, casi sé si os ha gustado. También por el blog en la web brutal.org.es y en la web de podcastidae.com. Nos vemos en Lo Indómito.